Buen día, ¿cómo estamos? ¿Listos para arrancar una semana? Sí, sí, hoy es lunes 16 de septiembre, vamos camino al próximo fin de semana que es camino ya fin de semana de primavera, tuvimos un fin de semana muy lindo y hoy una máxima de 22. De lunes a viernes tu despertar, y vamos a estar donde vos estás, de acá en más. Siempre sale el sol, siempre sale el sol. Vos poné la radio para empezar, que de seis a nueve vamos a estar. Ser tu compañía por la ciudad, de acá en más. De acá en más. De acá en más. Está en Urbana Play 104.3. Buen día, mis compañeros. ¿Cómo estás? ¿Maldormido, David? Buen día. Ayer le tocó cubrir en el congreso, ¿eh? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Un poco mal dormido. Pensé que iba a ser peor, eso es la verdad. Más largo. Sí, estaba en modo, ayer estuve en medio, buena parte del día en modo Marcela Tiner. ¿Por qué? Porque fui, pero con la peor de las ondas, porque era domingo a la noche. Sí, encima había que llegar más temprano, porque el recinto se cerraba a las ocho y veinte de la noche. Ok. Entonces había que entrar mucho antes, porque si no... Hay mucha seguridad alrededor de Milley, ¿no? Sí. Muchísimas, de medidas excepcionales para lo que ha sido el movimiento alrededor de un presidente. Sí, pero digo, era llamativo, porque la gran mayoría de los invitados eran funcionarios nacionales o eran familiares, no había empresarios, había un grupo, llevaron la hinchada, pero después no había empresarios, no había gente de otros sectores políticos, no había embajadores. Muy realidad, poquitos diputados. La oposición mandó apenas como una delegación por cada fuerza política, ¿no? Los integrantes de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, pero se veían... Sí, ciento veinte diputados en total, pero le faltaron a todos. Por ejemplo, al PRO le faltaron diez diputados. Ah, mirá. Bueno, ahí está. ¿Cómo estamos, Guido? Bueno, muy bien, muy bien. Vos tuviste fútbol, por fin, te serviste. Sí, sí, estuve mirando fútbol más fuerte el viernes y el sábado ayer, un domingo más de equipo denominado Chico. Ok. Allá de que, a ver, jugué estudiante, jugué central, jugué... Por favor, se nos va a caer todo el mundo encima. Claro, bueno, pero por eso digo denominado. Pero estuve muy bien, porque el fin de semana fue bastante agradable, pude desarrollar mi práctica activa del deporte. Ah, te fuiste de tu casa. Cuando llegue el fin de semana, te vas a jugar fútbol con los muchachos. Pero temprano, porque juega a las nueve de la mañana, con lo cual no afecta tanto... Te interfirió, más o menos. Exacto, a la logística de la casa. ¿Ganaron? Eh... No, un empate uno a uno, sobre el final nos empataron, sí, uno a uno. ¿Pero están invictos? Sí, 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 pero... ¿Cómo se llama el equipo? Vasco Viejo. Vasco Viejo, bueno. Sí. Va a estar contento Cayón, acá, que es de la comunidad vasca. No, 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 lo estaba mirando, me quedé pensando porque vos jugás de dos. Sí. Y les empataron al final. Sí, un tiro libre, tiro libre. Ah, sí. ¿Jugás al fondo? Ah, mira, no sabía que era central al fondo. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, buenos días. Bien, yo tuve suerte, por suerte no tuve que trabajar, no tuve que hacer ni el Congreso, ni mi... Nada. De mi rubro, por suerte, esa fe, no había ninguna cadena nacional de ningún famoso diciendo nada, así que esa fe, pude estar todo el fin de semana tranquila. Muy bien, ahí estamos. Buen día, Leito, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo andás, Leo? Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bueno, perfecto. Ok, acá estamos. ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, no, Leito, que no veo que no hizo mucho el fin de semana, nada. Yo lo vi trepando un árbol. ¿Te trepaste un árbol, Leito? No, tuve actividad de niños, tuve pijamada a todos, cinco niños en mi casa. Ah, ¿cinco? Sí, sí. No durmió nadie. No, no, duermen solos. En un momento le digo, chau, váyanse a dormir, se quedan ahí mirando la tele y se duermen en un momento. Sí, claro. La verdad, uno no los puede ir a hacer dormir. No, no, cállense, váyanse a dormir. Y ya fue, en un momento se quedan dormidos y listo. Sí, en un momento caen, caen, o sea, en un momento les gana el sueño. ¿No viste gente en tu casa el fin de semana? Siempre hay gente en casa. ¿Comieron el sábado? Comimos el sábado, sí. Fideos. Esta vez fue un plato. Pero hice una proboleta con una especie de chutney de morrón que me salió muy rico. ¿Anduvo bien? Muy rico, muy rico. ¿Pero cuántas proboletas tenés que hacer para toda la gente que va? No, hice dos de entrada. Ah, para picar ahí un poquito. Pero lo rico era una especie de jalea de morrón, de morrón con el cheto balzón. ¿Con la proboletera, la uruguaya? Con la proboletera, sí. No, no, la de los agujeritos. No, no, la de los agujeritos. La uruguaya. Ah, la uruguaya, sí. La redondita, la que tenía el tamaño de la proboleta. ¿Por qué hiciste chutney? Porque lo había visto en Instagram, cree que soy cocinera, me da recetas todo el tiempo y cuando veo una que me gusta, la separo y la pruebo. Ípico. Y la hago, sí, muy rico. Morrón rojo. Morrón rojo, un poco de acheto balsámico, un poco de azúcar y un poco de limón y algunas especies, cortadito el morrón y lo dejas que se reduzca. No tenés nada de todo eso. Impresionante. No, él. Impresionante. Impresionante. A mí me encanta ver. Ahí, y unas frutillas espectaculares que había conseguido. Sí, así que bueno, nada, tuve una cocina simple pero muy sabrosa. Y después viste San Lorenzo. Después viste San Lorenzo, sí. ¿Qué vamos a hacer? En fin. Ahí se te subió el chat. El chavo metí Comunidad Vasca a pleno y estaban todos hablando de... Del Vasco y Muñahín. ¿De qué? Del Vasco y Iker Muñahín. Ah, el jugador que cayó en San Lorenzo. Todavía está tratando de entender por qué. Bueno, vamos a lo nuestro. Decíamos, por un lado, atención con esto, aumentó el boleto del tren. El boleto mínimo a partir de hoy subió un 40%, 360 pesos, 450, el tramo más usado, digamos, y si no tenés sube o tenés que, digamos, no tenés sube, sí, va 900 pesos el pasaje del tren. La gran mayoría de los usuarios cotidianos del tren, por supuesto, que lo hacen con la sube. Pero bueno, esa es la referencia, ¿no? Después, y esto se suma, ¿no?, al desenganche de los micros de Provincia de Buenos Aires, de lo que es el sistema del boleto integrado de la sube. Con lo cual, el incremento por ahí para los que usan cotidianamente más de un transporte, bueno, se acumula al efecto que tuvo el desenganche este mes, también de lo que es el boleto del sistema integrado, por el cual a medida que vas tomando más de un transporte público a lo largo de un periodo de dos horas, la siguiente tarifa tiene un descuento muy significativo, ¿no? Bueno, veremos eso y el impacto sobre bolsillos realmente de laburantes, ¿no?, que son los que más viajan y más gastan para llegar a sus trabajos. Ayer decíamos, Javier Milay, en un acto muy inusual, porque la Constitución Nacional prevé que el presidente vaya el primero de marzo a hacer la apertura de sesiones ordinarias, pero él hizo una puesta en escena, digamos, similar a la que ocurre cuando se abren las sesiones ordinarias. Lo que pasa es que ahí es una asamblea legislativa que reúne al Senado y a la Cámara de Diputados. Ayer no vi senadores de haber habido la libertad de avanza por ahí, ¿no? Había 10 senadores, de los cuales la gran mayoría era de la libertad de avanza. Estaba juez del PRO y había uno de Unión por la Patria, pero no me puedo acordar el nombre. Ahí lo estoy buscando. Estaba, bueno, Victoria Villarroel, también la vicepresidenta a cargo del Senado, y Martín Menem, las autoridades de la Cámara, que lo recibieron a Milay, para un discurso de unos 45 minutos. Hubo una caída muy abrupta al rating. Milay, que le encanta mirar estas cifras, no sé cómo lo va a recibir, pero permanentemente mide también su impacto en función del rating que obtiene. Y esta vez cayó 10 puntos de golpe el rating. Se ve que no era lo que quien estaba mirando televisión el domingo a la noche estaba esperando. La cuestión es que durante una cadena nacional de menos de una hora en total, dio cuenta de lo que dijo que era un hecho histórico con una nueva regla que tiene que ver con ponerle cepo al Estado y garantizar por encima de cualquier otra consideración lo que es el déficit cero. Van a votar, dijo, va a vetar, dijo Milay, todo proyecto que no tenga financiamiento. Pasa que, claro, eso uno puede diseñar el presupuesto, por ejemplo, cuando manda la suba a los fondos reservados de la SIDE. No tiene financiamiento. Según Milay es de relevancia para prevenir atentados. Pero bueno, todavía está pendiente qué va a hacer con la ley de financiamiento universitario. Daría la sensación, por lo que dijo ayer, que la va a vetar. ¿Hoy salió algo en la volatil oficial? No, hoy respecto a eso no salió nada. Lo que dice Milay es si no se aclara de dónde viene el financiamiento, se veta. La ley de presupuesto universitario aclara de dónde sale el financiamiento, pero sin embargo Milay en redes sociales este fin de semana dijo que ahí va a haber veto total. ¿Veto total? Sí. Bien, viene de vetar, sabemos, ¿no? La ley de movilidad jubilatoria dice que si la economía crece no va a aumentar gastos, sino que va a bajar impuestos y si la economía cae habrá más ajustes, garantizando siempre el pago de la deuda. Eso fue lo que dijo Milay ayer y le exigió a los gobernadores un ajuste. ¿De dónde sigue el ajuste? Bueno, quita de subsidios a las tarifas, perdón, que es lo que estamos viendo tanto en transporte público como en servicios públicos, acelerarse en este periodo. Y por otra parte identificó como lo que falta el tema de los gastos de las provincias. Les reclamó un recorte de 60 mil millones de dólares a los gobernadores Javier Milay. Mientras tanto, bueno, en términos de la oposición, decíamos, tuvo algún cruce con Germán Martínez, el jefe del bloque de Unión por la Patria, que le decía que por qué leía el discurso, que volvía a repetir cosas que ya había dicho, y él le contestó que ellos ni siquiera saben sumar. Pero hay mucha división también dentro de la oposición, ¿no? Por un lado, todavía siguen las secuelas en el radicalismo, en los cinco diputados que se desprendieron del partido y le permitieron a Javier Milay quedar firme con el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Ahí salió Luis Petri, como sacando chapa de radical, diciendo que no hay dueños del radicalismo, porque, bueno, le piden a Lustó, al presidente del radicalismo, que expulse a estos cinco diputados. Y a Petri también, ¿eh? ¿Y a Petri también? Sí, a Petri también. Ah, por eso reaccionó también. Bueno, el viernes había estado Cristina Fernández de Kirchner, en un acto, discutiendo con Javier Milay, que eso no fue tan sorpresivo como el palo que le pegó a Massa, a Sergio Massa, porque dijo que celebró como un triunfo de Javier Milay, que Milay hubiera logrado apartar de la discusión con la Argentina al funcionario chileno que estaba a cargo del caso argentino en el Fondo Monetario Internacional. En realidad, el jefe del departamento del hemisferio occidental, un chileno de apellido Valdés. Cristina Kirchner dijo que coincidió con Milay en que tenía mala predisposición a la Argentina Valdés, pero dijo que Massa no supo insistir lo suficiente como para sacarlo del medio. Mientras tanto, los números de consumo dieron un número de una caída fenomenal en agosto. La más grande del año, agosto contra agosto del año pasado, 17,2% en compras en supermercados. Es cierto que hay una distorsión, porque era en el medio de los precios justos cuando el año pasado se había armado una brecha muy grande y los supermercados eran significativamente más baratos que los comercios de cercanía, que los chinos, por ejemplo. Entonces, se compara contra un momento, pero así todos, si vemos lo que pasó a lo largo de todo el año, como para sacarle lo que podría ser un factor distorsivo en la comparación, hay un 10% de caída en el consumo acumulado en el primer semestre en supermercados. Y si te fijás lo que pasa con los electrodomésticos, mucho más brutal, 33% de caída en el consumo de electrodomésticos. Bueno, mientras tanto, el FBI confirmó en Estados Unidos que investiga otro aparente intento de asesinato contra el candidato y expresidente Donald Trump. Encontraron en las inmediaciones del campo de golf, donde estaba jugando Donald Trump, a un sujeto con un arma, pero con un alcance que, según el FBI, era tal que podía poner en peligro a Trump. Y hubo unos disparos, el hombre está detenido. Pero hay una discusión creciente también respecto de qué hacer con los inmigrantes, ¿no? Después de que, en el último debate con Kamala Harris, hay que ver si ahora Trump acepta volver a debatir, porque pese a que dice que ganó el debate, la opinión pública lo dio como perdedor y parece que no quiere dar más debates, pero en ese momento fue cuando dijo que los inmigrantes haitianos, hay unos 15.000 inmigrantes haitianos en localidades de Estados Unidos, una de ellas es Springfield, se comían a los gatos de los vecinos norteamericanos. Ahora, el vice Vance insistió con que eso realmente ocurre y que gracias a que Trump lo dijo, ahora está en el debate en Estados Unidos, y lo que sacó después Trump es la promesa de que va a expulsar directamente a todos los migrantes que están en condición de refugiados ahora mismo en los Estados Unidos y se voy a salvar a nuestras ciudades, ¿no? Esta idea que viene pregonando Trump, muy agresiva contra los inmigrantes, planteando que son criminales, personas con problemas psiquiátricos y gente que atenta y amenaza la vida de los norteamericanos. Muy bien, 6 y 14 de la mañana. Un sábado que también ya empieza a configurarse un poco, bueno, vamos a hablar de eso después, porque tenemos una mañana con cierre despejado, ¿viste la luna, María? Ay, no, está tremenda. Bueno, si te gusta la luna, estamos ahí, mañana va a ser luna llena, pero ahora sí, la vamos a ver casi completa, muy brillante, bastante más grande, y para aquellos que sí la vieron, se trata de la Harvest Moon. Harvest, la cosecha. Exactamente, era la luna que le indicaba a los pueblos originarios del norte del continente que ya era tiempo de ir cosechando. Así que, bien, bueno, es una mañana temblada en la ciudad de Buenos Aires. Por lo pronto, a los que se estén levantando a la hora de evaluar la indumentaria matinal, atención, 13 grados, 8 décimas es lo que tenemos, 67 el porcentaje de humedad. Hay viento norte, viento norte a 9 kilómetros por hora. Y atención, el tándem que armen el sol y el viento norte, porque van a estar empujando al mercurio hasta 22 o 23 grados. Así que, atención, porque vamos rumbo a un simulacro de primavera, amigos. Atención, porque es una tarde de remera máxima para hoy, 22, 23. En un ratito se expide el servicio meteorológico. Yo le pongo una ficha al 23. ¿Le pones una ficha a qué? Al 23, muy bien, espectacular. ¿Lluvia para esta semana o nada? Sí, 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 así que, bueno, lluvias para los que tengan que armar la semana, saber que el jueves puede llover. ¿El jueves puede llover? Ok. Hasta el jueves sin lluvia. El jueves puede llover. Ok. Sí, 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 sí. Bueno. Sí, y después el sábado a la noche podría ser también. Pero, por lo pronto, sí, el jueves podría precipitarlo. Además, los demás días se salvo. Gracias, Copo. Que tengas buena semana. Hasta luego. Buen día. UrbanaPlay 104.3 Estamos en YouTube. Arroba UrbanaPlay FM Con Coca-Cola Retornable podés disfrutar momentos mágicos. Acercate a tu comercio de barrio. Recordá llevar tus tapas doradas y ahorrá con Retornables. Coca-Cola. Juntos en todas. Vení a The Messi Experience y ganate una camiseta firmada por Leo Messi. Viví la vida y carrera de Messi en una experiencia inmersiva e interactiva nunca antes vista. Más de 100.000 personas ya eligieron vivir The Messi Experience. Entradas a la venta por ticket portal. Invita MasterCard BNA. Acompaña Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Cetro Gar. Te lo vas a perder y vámonos juntos. UrbanaPlay 104.3 Radio Oficial. Produce Primo y Supernova. Leer bases y condiciones en TheMessieExperience.com Sumarse a Cabify para Empresas es un viaje de vida porque aprovechás beneficios como ahorrar más plata y también más tiempo en llegar a la oficina, gestionar cada viaje desde cualquier lugar teniendo todo el control desde tu celular o computadora. Además, cada recorrido es de calidad al igual que sustentable porque compensamos el carbono de todos los trayectos, un camino que hoy eligen más de 5.000 empresas. Te lo dijimos. Contratar Cabify para Empresas es un viaje de vida. Ingresá en CabifyParaEmpresas.com y sumate a la movilidad inteligente. Cabify. La ciudad es tuya. Canón, Canón, Canón es mi colchón Canón, Canón, Canón es mi colchón Canón es mi colchón Se viene Lía Ahí cuando me agarra un tojo en cualquier momento del día A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos mamá Las galletitas de Lía Son boritas por aquí Mapucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Dijame por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso de azúcar Es grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías Alerta naranja Con fuertes lluvias y tormentas Pero si protegiste tu techo con Zika Phil Dormí tranquilo Zika Phil Sin probabilidades De goteras en tu techo Una barca del Grupo Zika Amás el mate Amás a banda Los que aman con charlas Y sonrisas Los que aman matear Sin mucha prisa Cuando la amistad Es lo que manda Los que aman el mate Aman a banda Los que aman el mate Aman a banda Ahora que hay una nueva Argentina Lo tuyo es tuyo Regularizá tus ahorros Sin tope y sin costo También podés incluir Otro tipo de bienes Es el momento de convertir Tus activos en inversión O en lo que siempre soñaste Regularizá tus activos En afip.gov.ar Un nuevo comienzo Para un nuevo país Green Deco Todo en materiales Y revestimientos Para renovar Sin obra Fácil y rápido Con Green Deco Renovas Sin obra Tu hogar Me encantó Podés estar tranquilo Cuando la suerte No está de tu lado Está Integrity Seguros Contactá a tu productor De seguros O ingresá en IntegritySeguros.com.ar Y protege lo que más valorás Integrity Seguros Todos los martes de septiembre Exclusivo en las tiendas Changomás de todo el país 20% de descuento En toda tu compra Pagando con Mercado Pago Changomás Sabemos de ofertas Promoción valida Los días martes Días 17 y 24 de septiembre De 2024 Tope de descuento 8000 pesos Por transacciones sucursales Ver términos y condiciones En másonline.com.ar Ma, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué te parece si vamos a Tom? Sí Podemos ir al cine A los videojuegos Pasa un segundito Para la librería Pensé que el plan Era para chicos Bueno Que sea para todos Yendo Tortugas Open Mall Tiene todo En un mismo lugar Encontrás las mejores marcas Y un montón de opciones Para comer y divertirte Vivitom Llévate mucho más Para contar Y también vas a comprar Menudo O buscar un cargador Para el celu Escucha esta Me contó la nona Que esta semana De turista Si te compras un paquete A Europa o al Caribe Para el 2025 Te regalan un vuelo A destino de Argentina Compras un paquete Para una persona Te regala un vuelo Compras dos Te regala dos vuelos Una cosa de loco Y es así Abuela, abuela Viaja por tus emociones Viaja de turista Empresa líder En paquetes turísticos Bases y condiciones En deturista.com ¿Sabías que con Skip Puedes ahorrar Hasta un 70% De energía En cada lavado? Porque incluso Lavando en agua fría Su fórmula Con bioenzimas Te brinda Máxima limpieza Y cuidado Solo Skip Mantiene tu ropa Como nueva Por mucho más tiempo Porcentaje determinado Considerando ahorro De energía con lavado Agua fría Contra agua caliente Con forma información De manual oficial De las principales marcas Disfruta la experiencia única De CFMoto Potencia Estilo y precisión En cada curva CFMoto Experience more together La batería Es Williard Tu batería Es Williard Quilmes presenta El sonido de un ritual Esto es lo que somos Quilmes Con Argentina Siempre Te rechazaron tus dólares En mal estado Olvidate Pasá por Banco Piano Y canjea tus billetes viejos Rotos o deteriorados Por nuevos Entra a Bancopiano.com.ar O acercate a cualquiera De nuestras 40 sucursales Urbana Play Urbana Play Cento cuatro tres Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Seis y veintiséis De la mañana Y bueno Con la Pinto En un ratito Vamos a charlar Con una colega de Fox Que estuvo cubriendo La carrera Porque la dio Fox Porque la dio Fox Como informaste vos Exactamente Lo que sabe De automovilismo Me quedé impactada Escuchando la transmisión La escucharemos Ahora cuando nos atienda Bueno Con la Pinto Si sigue así Se va a llevar La etapa deportiva De todos los lunes Es la realidad Y va a estar por encima Del fútbol nuestro Que mayormente Es lo que destacamos En este inicio Con la Pinto Terminó octavo En Bakú En Azerbaiyán Y termina Sumando puntos Después de 42 años Para la Fórmula 1 Argentina La última vez El Ole Reutemann Carlos Alberto Reutemann El año 1982 En Sudáfrica Una gran carrera De Franco Que se vio beneficiado Sobre el cierre Por el insólito Choque Entre Carlos Sainz Y Checo Pérez Que le permitió Recuperar un par De posiciones A Franco Para terminar Sumando Y terminar En el octavo puesto Suma los primeros Cuatro puntos Impresionante ¿Y cómo lo aguantó A Hamilton? En su segunda carrera Lo aguantó a Hamilton Atrás Con el Mercedes No solamente No solamente Que lo aguantó Al siete veces Campeón del mundo Sino que En el cierre De la carrera Estiró a dos segundos La diferencia Con Hamilton Haciendo el propio Franco La mejor vuelta De la carrera De su carrera La mejor vuelta De su carrera Para estirar todavía Diferencias Contra Este Bueno Un fenómeno Como Hamilton De toda la historia Que después Lo terminó felicitando No se acordaba bien El nombre Hamilton Pero lo fue a felicidad Dijo el chico No sé qué ¿Cómo se llama? Colapinto Colapinto Pero fue muy gracioso En un reportaje Que le estaban haciendo Que se ve que quizás Era por un tema De sponsors o algo Porque se frenan Hamilton y Colapinto A dar la nota Y la periodista Que lo está por entrevistar Le dijo No, no Te tenés que ir Y lo sacó a Franco Horrible Horrible la imagen Horrible la imagen Porque estaban en un Como en un Habían hecho un stand Para la televisión Y estaban los dos En simultáneo Y pobre Franco Dijo Lo dejó el micrófono Y se fue Enorme entonces Lo de Colapinto Que va a correr El fin de semana que viene Está muy adecuada También a esta época De reality De transmisión De televisión La Fórmula 1 Porque lejos de ser aburrida Como te dejan escuchar También Gran parte de las cosas Que se dicen Los pilotos Con sus equipos Esta cosa del jefe técnico Cuando lo saluda Le dicen Nadie te va a quitar Ya sos un corredor De Fórmula 1 Con puntos en tu haber Como que son todos Esos momentos Que le dan drama Aunque no sepas De auto Yo creo que La Fórmula 1 Más allá De la pasión De verlo en una tribuna Ya es un deporte Para verlo por televisión Claramente Por el nivel De televisión Que tiene Por esta cuestión De escuchar la radio Lo que se comunican Con su escudería No solamente eso Porque nos quedamos Con Colapinto Pero también hubo A ver cuando se escuchan Los testimonios De los que chocan Adentro Como diciendo Cuando se putean Además Ese momento En el que Tienen unos minutos A solas Los que van a ir Al podio Y por lo general Se hicieron alguna trastada Durante la carrera O algo Y está tipo La tensión Y te están traduciendo En vivo La charla Como se miran Entre los tres Tiene mucho drama Tiene mucha tensión Se convirtió En una cosa Es rigurosamente Un reality Porque vos no te perdés Absolutamente nada De lo que está pasando Acceso a la privacidad Y también obviamente A lo general Así que bien por Colapinto Me corrijo No era con Hamilton El momento que lo echan A Colapinto Era con Norris Ah, era con Lando Norris Sí, era con Lando Norris Es cierto Es cierto Era con Lando Norris Bueno En definitiva Superó a 13 En el transcurrir De la carrera Franco Bueno, pero eso Aprendimos también Por ejemplo Que de 10 para arriba Es con puntos Yo no sabía nada de eso Hasta que Colapinto No entró a la Fórmula 1 Ah, claro Bueno, vos sabés que Es una modificación Del año 2010 Primero Eran los primeros 6 Después se estiró Hasta los 8 Y después Hasta los 10 Fue cambiando Fue ampliándose La posibilidad de puntuar En la Fórmula 1 Pero entonces hay que ver Porque lo comparaban Con Reutemann Decía que era el primer argentino Que conseguía puntos En Fórmula 1 En 42 años Con Reutemann Era más exigente Eran los primeros 6 Con Reutemann Es que no saben hacer estadística Ustedes los pelopilistas Con Reutemann Era más exigente Y Reutemann La última vez Que sumó puntos Salió segundo No, esta vez la última Salió segundo Pero dale recorrido Dale recorrido No, no Reutemann tiene 45 podios De Fórmula 1 Estamos hablando de otro Ok Es otro nivel Reutemann Bueno, bueno Pará Tete de 21 años 45 podios De Fórmula 1 ¿45 podios? ¿El doble? ¿En serio? Sí, estamos hablando De otra cosa Ok Bueno Te queda poquito tiempo Para resumir Lo que pasó en el futuro Bueno, ganó Ganó Vélez Arte La San Lorenzo Y estiró la verdad Mucho la diferencia A Vélez Porque está 5 puntos Arriba del segundo El equipo de Gustavo Quintero Que le ganó Bien al ciclón En el Bidegain Con un penal Insólito Que no le dieron A San Lorenzo Sobre el cierre Insólito El penal Que no le dieron A San Lorenzo Un par de polémicas En el fin de semana También Porque Perjudicaron Vamos a poner Entre comillas A talleres Y estudiantes de La Plata Los dos Que están en contra De la Asociación De Fútbol Argentino De Chiquitapia De las sociedades civiles Bueno Aparentemente Dicen Fueron perjudicados Para mí No tanto Sobre todo Talleres de Córdoba Esto es todo encomillado Todo encomillado Exactamente Y Una nueva derrota De Boca Jugando de visitante Muy Preocupante La situación De Boca Así Al filo Está Diego Martínez Que se va a jugar El todo por el todo El sábado En el Superclásico Así está Riquelme Y el gran triunfo De River Que le ganó Claro Pero además River Los hichas River Es como tipo Bueno ahora sí Llegó Gallardo Llegó el muñeco El otro día El otro día dio la sensación De que se había instalado No sé por qué Martín Fernández Madero No quiere que sigamos hablando Hubo un gol polémico Para River Un gol con la mano Que debió haber sido anulado De Boca Pero 4 a 1 En la víspera De ir a jugar Contra Colo Colo En Chile No le viene nada mal Al estado anímico ¿No? Y tenés un River Boca ¿Cuándo es? Sábado que viene ¿Viste? Cuatro de la tarde En la bombonera Pero River Mañana frente a Colo Colo Exactamente Ahí va Bueno muy bien 6 y 33 de la mañana Después vamos a hablar De las proyecciones Para el año que viene Que dejó Javier Milley En su paso por El Congreso En el día de ayer Prevé una caída De una inflación Muy acelerada 18,3% Para todo el año que viene Lo que supondría que Tiene que tener meses De 1% inflación El año que viene O sea no solo perforar El 4% Sino una proyección De una desaceleración Muy grande De la inflación Para el año que viene Pero bueno Mientras tanto ¿No? Hay algo que no está subiendo Les va a parecer Medio contraintuitivo Pero por lo que está pasando Con el consumo De carne Porque decíamos El otro día Que una encuesta decía ¿Qué es lo que resignaste Últimamente? Y entre La gran mayoría Decían Los asados Los domingos ¿No? Y sin embargo No es lo que más subió La carne este tiempo Sí A ver Salió un informe De El Yeral Que es de la fundación Mediterránea Que es de Córdoba Digo Una fundación económica Bastante ortodoxa De ahí salió Cavallo Para que se entienda Este Que muestra Que El promedio Del precio de la carne Es de 7.445 pesos El kilo Uno podría decir Bueno ¿Es caro o es barato? Bueno En realidad Termina siendo barato Porque lo que muestra Es una caída del 16% En términos reales Claro En términos reales Es que Voy a decir algo Que 7.500 pesos Hoy un kilo de frutillas Sale 7.500 pesos Bueno Me estaba fijando Cuánto salió el tomate Vos me dijiste el tomate El tomate 5.000 Depende Sí 5.000 5.000 el kilo Está Dos paquetes de espárragos Salen 7.000 pesos Frutilla Está bien Te llevas 4 kilos de papa Por eso Un poco más incluso O 4 o 5 kilos de limones Pero Contra lo que no está De estación Mandarinas O qué sé yo Bueno Un kilo Un kilo de arvejas Un kilo de chauchas Esto también digo Es consecuencia De que no se vende Cuando uno mira O sea El otro dato importante Que tiene la carne Como para poder sacar El valor El precio que tiene Teniendo en cuenta Que a todos Le baja la misma cantidad La cantidad de carne Entonces Ese es el problema Hay una caída Del 20% Del consumo de carne Durante el primer semestre La estimación Es que Este año Estás en 46 47 kilos Por hábitat Por persona Por persona Lo cual muestra Que es una caída Muy importante Ahora Vos fijate En esto Hay que prestar atención A lo que venimos comentando ¿Cómo poner a la carne En el dato de inflación? Porque ahí Vos decís Bueno Recién decías Bueno Hay que ver si cae o no cae El dato de inflación Bueno La carne Que le aportó El 2,2% De la inflación De diciembre En la última Fue el 0,10% Claro La carne tiene Como la inflación Se mide En función De un consumo Promedio De una familia Ahora lo están revisando La carne tiene Dentro de los consumos De los argentinos Un rol importante Por eso Es tan sensible El índice De variación De inflación De precios A como sube O baja la carne Los últimos meses De diciembre en adelante La carne no aportó Casi nada Al índice de inflación Lo que está aportando Mucho es Servicios públicos Fundamentalmente Telecomunicaciones Prepagas Etcétera Pero la carne No viene haciendo aportes Al índice de inflación No es lo que está presionando Sobre el IPC Pero no mejora el consumo No mejora el consumo Lo que está creciendo Es el consumo de pollo El consumo de cerdo Como variantes A la carne vacuna Muy bien 6 y 36 de la mañana Ayer se entregaron Los premios A la serie de televisión Norteamericana Se llevó Todo Shogun Yo no la vi Es una serie japonesa De Fox Acá Leo Es el único que la vio Leo ¿Viste Shogun? ¿Qué onda? De Disney Ah FX FX o Disney Plus Sí, sí, puede ser los productores Ah, bueno, ok En Disney Plus Ah, Disney Plus ¿Vos la ves en Disney Plus? La vi un capítulo ¿Y te gustó? Sí, está ambientada En los años Es de Japón ¿De Japón? Sí Se llevó todo Se llevó 18 premios semi Dominó toda la noche Shogun En los premios semi Sí, es de Samurai Esas cosas De Samurai Cosas que te gustan a vos Pasó The Bear Que es la que me gusta a mí La de la cocina No le fue muy bien A la temporada Casi se la ignoraron Por completo Así que Es de época No sé Está buenísimo ¿Te encantó? Bueno, muy bien Y la de comedia Hacks La serie La mejor serie de comedia Se llevó Hacks Esas fueron las dos ganadoras De la noche De los premios De la televisión norteamericana Bueno, decíamos Que acá el rating No acompañó La presentación De Javier Milei Se desplomó en 10 puntos La televisión abierta En el momento Que se iniciaba La cadena nacional Hay que ver después Con los números finos Pero claramente No era lo que la gente Estaba queriendo ver El domingo a la noche Y la que se quedó Colgada al pincel De Susana Jiménez Que iba a hacer su debut Justamente el domingo Y debió postergarlo A pedido de la propia Karina Milei Que la llamó por teléfono Y le avisó A sus productores Exactamente Y ahí estaba Yuyito en el palco Muy formal Una camisa muy cerrada Tienen un vínculo muy A mí me llama la atención El vínculo de Yuyito Y Milei Porque es como muy serio Está la familia Envolucrada Van al Colón Al teatro Ella muy formal Vestida Pasó de un O sea Era No digo 180 grados distintos Pero era bastante diferente El de Fátima Flores Con Fátima Flores Era otra cosa Era unos besos Era más solemne Mucho más solemne Con Fátima Era unos besos De lengüetazos En el teatro Y esto es como Todo muy solemne Muy formal Bueno Y ella está haciendo Bastante hincapié En este sentido Porque de ese romance Obviamente se viene hablando Y la que habló justamente Fue Susana Jiménez Que había dicho Que el presidente Al final era un poco Enamoradizo Diciendo como En tan poco tiempo Tuvo dos novias seguidas Hizo a Yuyito No le gustó nada Y dijo lo siguiente Se calentó Yuyito Que enamoradizo el presidente Me hizo ruidito A ver Se los tengo que confesar Me hizo ruidito No es enamoradizo el presidente El presidente está enamorado de mí Y yo estoy enamorada de él Y es una relación Seria Sólida Sana Hermosa Y firme O sea que No No Enamoradizos no Por favor Lo sacamos La borramos La editamos Afuera La editamos A la SU A la SU A la SAI A la NA La editamos Bueno Muy bien No solo esto Sino que dijo yo Al programa de Susana No voy a ir Porque nosotros No necesitamos tanta exposición No necesitamos Tanto show Otra cosa Una cosa más discreta Más reservada Ella cuenta bastante En su programa igual Pero bueno Que si le puedo Pero Es verdad Si El tema es que Susana también No tuvo un fin de semana Tranquilo ¿Por qué? Porque la opinión pública La medio que la mató Esta semana Porque dio unas declaraciones Un poco extrañas En una nota en Clarín Porque habló de la cultura De la cancelación Y dijo Me tienen harta Con el tema de la cancelación Me agotó Ya no hablo como antes Y dijo Mira si no vas a poder decir Che Qué gordo está fulano Se puede decir cualquier cosa Menos qué gordo está el de al lado Y también se quejó Del lenguaje inclusivo O sea Venía Pero ya está Ya no hay más Susana Quédate tranquila Está prohibido oficialmente La E ya no corre más No No corre más Quédate tranquila Muy bien Debutará entonces El domingo que viene Susana Jiménez Por Telefé 22 a las 22 Le quedó justito Domingo 22 a las 22 horas arranca Pero podría haber arrancado Ayer a las 22 Porque la cadena nacional Karina Milei Le había dicho Que iba a ser larga Sin embargo Antes 45 minutos 45 minutos En realidad La cadena fue un poquito más larga Porque lo anunciaron A las 9 Pero hubo una mague De entrada de Milei Sí De hecho Estaban un poco confundidas En la transmisión En televisión En los canales Porque les habían dicho Que entraba la cadena Menos 10 9 menos 10 Y no entraba Entonces no sabían Cuando entraba Si seguir hablando O entregar la transmisión Es muy desprolija La entrada de las transmisiones Siempre El locutor lo anunció Sí Y abrieron el telón Que está justo detrás De la presidencia Y entraron Villarreal Caputo Esper Todos los presidentes Nada Cerraron Y después se le entró Por el costado nuevamente Importante era informar No bueno Pero dejen el nombre Gracias Un abrazo grande Es verdad Ya me acordé La histórica show La histórica show Me hizo acordar A medida que lo escuchaba Bueno Es la que se llevó Todos los premios semis Ayer A la televisión norteamericana Seis y cuarenta y cuatro Y está Sergio Silva Con el tránsito Buen día Sergio ¿Cómo va? ¿Qué tal Florencia? Buen lunes para todos Comenzamos con Tránsito muy cargado Lo que es autopista panamericana Un tramo de congestión En el peaje Del ramal Pilar Todo mano a la ciudad De Buenos Aires También El acceso oeste Tránsito intenso Desde la zona de Morón Hasta el hospital Posadas En autopista de Lepiane Altura General Paz Una camioneta Perdió un neumático Y esto está generando Congestión De autopista Richeri Mano a la ciudad De Buenos Aires Así que los que vengan De el aeropuerto De Ezeiza Se van a encontrar Con una congestión Ahí justamente Pasando el peaje Del mercado central En cuanto a los servicios Ferrocarril Urquiza Tiene un accidente A la altura De la estación Lourdes Está haciendo Un servicio cortado Entre Martín Coronado Y Lemos Y Federico Lacrosse Linche El resto de los trenes Subtespremetros Circulan a horario Bien Aquí María O'Donnell Sergio No sé qué te dijo Diego Fernández Quizás Alguien te engañó Pero gracias Por cubrirlo a Diego María Bueno buen lunes Para todos Gracias Me había quedado Florencia Como último contacto No te preocupes Te mando un beso Sergio Hasta luego Buena semana Y vos también Hasta luego Hasta luego Bueno ahora sí Vamos a ver con una Florencia Exactamente Me encantó ayer en la transmisión De la carrera de Colapinto Yo como me imagino Muchos recién llegados A la Fórmula 1 Me contaba recién Delfi Carmona Que se estuvo viajando Y que estaban por despegar Y la gente tenía los celulares Estaban todos pendientes Desde la primera vuelta A Colapinto Y los aeronavegantes Tratando de Decirle pongan modo avión Por favor Como si fuese Viste la selección argentina Jugando Bueno y ahí estaba Florencia Andersen En parte de la transmisión Tiene 22 años Es periodista deportiva Especialista en automovilismo Yo aprendí un montón Con Florencia Muy bien ¿Cómo andás Florencia? Hola chicos ¿Cómo están? Buen día ¿Qué día? El día de ayer Lo mencionabas Una locura Rating puro Lo que fue nuestra transmisión En Fox Sports Porque la gente Quería ver a Colapinto Un argentino en Fórmula 1 Después de 42 años Y además Con la posibilidad de puntos ¿No? Algo que no es usual Muchos de los argentinos Que pasaron en los 2000 Ya cuando se estaba terminando La era de Mazacane Tenían autos Que no les permitían Ni siquiera Llegar dentro De los primeros 10 Y hoy Colapinto Tiene un auto Que por lo menos En este circuito en particular Le dio esa posibilidad Con una gran gestión De neumáticos Que es una de las particularidades Que tiene Franco Y que pudo meter en carrera En el día de ayer Y manteniendo atrás A Luis Hamilton Algo que muchos También destacaron En redes sociales Que es un 7 veces Campeón del mundo Que no lo pudo pasar En ningún momento Con la misma cantidad De vueltas En ese neumático O sea prácticamente En igualdad de condiciones E incluso con un Mercedes Que es todavía mejor Con un Williams Y de todas maneras Estuvo ahí Incluso bueno Aprovechó después El choque de Carlos Sainz Y de Checo Pérez Prácticamente sobre La última vuelta Para ganar dos posiciones más Pero Franco Ya estaba entre los primeros 10 ¿No? Que son las posiciones De puntos En su segunda carrera Así que una locura ¿Me explicas Qué es la gestión De neumáticos Florencia Que ayer hablaban Ustedes de eso Todo el tiempo? Bueno, sí En la Fórmula 1 Hay distintos compuestos ¿No? Son tres compuestos Uno que es un poquito Más blando Que dura menos vueltas Pero a su vez Es más rápido Uno que es medio Que es, bueno Dura un poquito más Pero a su vez También tiene cierto desgaste Y el que dura más Que es el neumático duro Pero dura también Hasta cierta cantidad De vueltas Si hablamos de más De 30 vueltas En la Fórmula 1 Es un montón Y Franco Fue el primer piloto En ir a parar A la calle de boxes En la vuelta 11 O sea que ya nos daba La perspectiva De que quizás Tenía que hacer Una segunda parada Porque no iba a alcanzar Ese segundo compuesto De neumático Para el resto De las 40 vueltas De carrera Y no solamente Que no tuvo que parar En boxes Sino que los gestionó También O sea los cuidó A la vez que tuvo ritmo Cuidar el neumático Para que no se desgaste Pero a la vez Seguir en el ritmo De tus competidores Hasta el final No tuvo que parar otra vez Y como te digo Pudo mantener atrás A Oliver Mann Que es otro de los rookies Que estuvo en el día de ayer Con el equipo Haas A Louis Hamilton Que tampoco lo pudo pasar Y encima aprovechó Ese pequeño toque Como te decía Con los pilotos de punta Que estaban peleando Por el tercer lugar Para obviamente Ganar dos posiciones más Pero la verdad Que es un sueño No lo esperábamos Siempre decimos La expectativa Siempre está un poquito Más abajo Por ser principiante Y la verdad Es que nos sorprendió Todo muy por encima De las expectativas Florencia Vos tenés Dejame que te pregunto Un poco por vos Porque tenés 22 años Sí 22 años ¿De dónde sabés Tanto automovilismo? Bueno Mi viejo Es un loco Es un fanático Es mecánico Aparte Entonces de autos Siempre supe mucho Porque era ver las carreras Y a la vez Tener la explicación De lo que está pasando Porque la Fórmula 1 Muchas veces ves Y tenés mucho numerito Mucho dato Mucha telemetría Mucha cosa Y decís ¿Y esto qué significa? Entonces fui creciendo También con ese conocimiento Que me fue dando mi papá Que además era fanático De Ayrton Senna De Carlos Reutemann Que lo veía también correr Así que ese fue el gran argentino De referencia Para mi viejo Y seguramente también Para muchos de los argentinos Que ahora recién por ahí Están volviendo a ver La Fórmula 1 Porque la Fórmula 1 Medio que se volvió Un deporte muy europeo Muy elitista Entonces por ahí La gente que vive Acá en Sudamérica Incluso más allá De los argentinos Solamente se pueden encontrar Con un mexicano Que es Checo Pérez Y que también ya está Como en la recta final De su carrera de Fórmula 1 Porque ya tiene sus años Más de 30 Entonces Hay muchos argentinos Que se terminó alejando Que se terminó quedando Con el fútbol Y que la Fórmula 1 Quedó a un lado Entonces está bueno Que Franco también Logre esto Y lo logre también En generaciones jóvenes Y mujeres Sabes que Yo tengo una hija Yo tengo una hija De tu edad Florencia Y en mi casa No se habla de autos No es que viene de ahí Pero se metieron mucho Con la serie Este El reality Drive to Survive Drive to Survive Que es como un reality De la trastienda De la Fórmula 1 Y hablábamos hace un ratito Con Guido También todas estas modificaciones Que hacen que vos puedas Como escuchar la trastienda Escuchar el momento En el que los tres ganadores Se encuentran Antes de ir al podio Escuchar las conversaciones De los directores técnicos Con los que están corriendo O sea como que hay Mucho de ver en vivo Un drama Que aunque no sepas Mucho de automovilismo Te metes en el drama De lo que está pasando Sí, exactamente Es medio un drama Es medio una novela También Drive to Survive Te lo venden un poco De esa manera Obviamente después Te terminás enganchando Creo yo Porque te lleva eso A ver las carreras Y obviamente con toda la coyuntura Quizás un poquito más deportiva Pero está bueno Que lo enganchen Por ese lado Por esa rivalidad Porque de hecho Hay rivalidades en pista Entonces por ahí tenés A Verstappen Que lo enfrentan Con Hamilton En la temporada 2021 Que también llegaron Empatados a la última carrera Y eso da rating Y eso da ganas de decir Che, ¿qué es esto De la Fórmula 1? Y más allá de Netflix Y de prender una serie Después te dan ganas De el domingo El día de carrera Empezar a mirarlas Y después mirás El sábado de clasificación Después mirás El viernes En las prácticas Y así te vas volviendo Un fanático Que después ya No te podés perder Ni una fecha Y decís No chicos Hoy no salgo Porque mañana me levanto A las 7 de la mañana Y más ahora Que tengo que ver a Colapín Y mujeres también ¿No? Que eso me parece Que es más novedoso Que antes por ahí El público era muy exclusivamente Masculino El público más fierrero Las mujeres O sea ¿No corren a la par Que los hombres En este deporte? No No En Fórmula 1 no Pero no porque No esté permitido Por reglamento Sino porque no hay una mujer Por lo menos Hasta el día de hoy Que haya podido llegar A la máxima categoría Lo que tiene la Fórmula 1 A diferencia de la Fórmula 4 La Fórmula 3 Y la Fórmula 2 Donde en Fórmula 3 Por ejemplo Sí Hay una chica Que está corriendo ahora Es que cada vez Se va complejizando más Un auto de Fórmula 1 Tiene mucha fuerza G Cuando vos doblás En una curva Sentís que el cuello Se te va para el costado Y todos los pilotos Tienen un entrenamiento Tal que vos lo ves Y prácticamente El cuello lo tienen Del mismo tamaño Que la cabeza O sea Es una locura Porque tienen que soportar Una presión física Muy grande En algunos circuitos Más que otros Pero en casi todos Te diría Y ahí también Hay una cuestión Por lo menos Donde la mujer No se ha podido meter Si bien hubo mujeres En Fórmula 1 Han corrido Y han sumado puntos Incluso alguna que otra vez La coyuntura física Del día de hoy De un auto de Fórmula 1 Que cada vez es más rápido Que cada vez es más potente Que cada vez tiene Un motor más grande Y todo lo que genera En cuanto alrededor del auto Hace que hoy Por lo menos No tengamos una mujer cerca Pero no quiere decir Que no la hayan No hay más en el podio No hay más en el podio No está más esa cosa De las chicas Pulposas En el momento del podio Que fue el automovilismo Fue como el último En sacar eso ¿No? Sí Bueno Ahora hay una categoría Que está gestionando Un poco la Fórmula 1 Que es la F1 Academy Que es como academia De pilotas Que es exclusivamente femenina Y ahí la idea también Es gestionar Sonautos Sí El Fórmula 4 Todavía están lejos Pero quizás Algunas van saltando De un Fórmula 4 A un Fórmula 3 Y de ahí un Fórmula 2 Esa sería la idea Y que de acá A por lo menos En 10 años Porque es como una preparación Claro ¿Vos corres Florencia? No Yo no Me encantaría Pero yo manejo auto normal Florencia Anderson Periodista de deportes Es especialista en automovilismo Estuvo ayer Siendo protagonista De la transmisión De Fox Sport Gracias Florencia Gracias María A ustedes Que tengan buen día 6 y 53 de la mañana ¿Ya probó la nueva Andes Origen rubia Nueva receta? Más fresca Rica Y fácil de tomar Con muchas Ah De rica Dese un nuevo gustito Pruebe la Andes Origen rubia Nueva receta Beba con moderación Olvida su venta Menores de 18 años Movistar TV Viene con todo lo que te gusta Porque viene con Disney Plus Premium incluido Contrata a Movistar TV con más canales Más películas Más series Y todo el deporte Sin deco Y sin instalación Con mucho más para ver Movistar Más info y condiciones O limitaciones aplicables Consultar en Movistar.com.ar Barra legales Barra televisión Vení a The Messi Experience Y ganate una camiseta firmada por Leo Messi Viví la vida y carrera de Messi En una experiencia inmersiva e interactiva Nunca antes vista Más de 100.000 personas ya eligieron vivir The Messi Experience Entradas a la venta por ticket portal Invita Mastercard BNA Acompaña Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Y Cetro Gar Te lo vas a perder Y vámonos juntos Urbana Play 104.3 Radio Oficial Produce Primo Y Supernova Leer bases y condiciones En TheMessieExperience.com ¿Sabías que Sifultrabrillo No es un lustramueble como todos? Escucha lo que limpia Sifultrabrillo limpia madera Tuzelu Cuero Metal Y un montón de superficies más Wow Sifultrabrillo Mucho más que limpio Alerta naranja Con fuertes lluvias y tormentas Pero si protegiste tu techo con Sicafil Dormí tranquilo Sicafil Sin probabilidades De goteras en tu techo Una marca del Grupo Sica Ahora el peaje Parque Avellaneda Sentido a provincias sin barreras Para que viajes mejor Una autopista inteligente Para que los usuarios de Telepase No se detengan ni un segundo Adherite a Telepase En www.telepase.com.a AUSA Autopistas urbanas Buenos Aires, Ciudad Estamos mejorando la productividad agrícola mundial Y también mejorando la biodiversidad Estamos aumentando el sustento De 500 millones de productores Y también reduciendo las emisiones De gases de efecto invernadero Estamos camino a una mejor administración de recursos Y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible En Corteva Estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores Para nuestros consumidores Y para nuestro planeta Estamos presentes siempre Corteva Sigamos creciendo En Medife Cuidamos tu salud y tu dinero Por eso creamos Medife Más El primer plan low cost del mercado Con atención en los centros de salud más importantes por zona Como el sanatorio Finoquieto en Buenos Aires Más odontología Descuentos en farmacias Y Camp Doctor 24-7 A un costo que te da tranquilidad Asociate hoy en medife.com.ar Con descuento por un año Medife Estamos con vos Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control Entidades de Medicina Prepaga RNEMP Número 1199-15 www.sssalud.gov.ar Meddacer es la herrería industrial líder para tu hogar Comercio o industria Herrería de obra Muebles para tu casa Instalaciones comerciales Estructuras, galpones, tinglados y mucho más Ingresa a www.meddacer.com.ar Y conocenos Meddacer 35 años Creando eso que necesitas en metal Escucha esta Me contó la nona que esta semana en The Turista Si te compras un paquete a Europa o al Caribe para el 2025 Te regalan un vuelo a destino de Argentina Compras un paquete para una persona Te regala un vuelo Compras dos Te regala dos vuelos Una cosa de loco Y es así La vuela vuela Viaja por tus emociones Viaja de turista Empresa líder en paquetes turísticos Bases y condiciones en TheTurista.com Y puedes retirar por delivery Todo lo que hay para tu fiesta En cumpleaños son partidos en la previa Si se pica la pedimos en Chango Más y Más Online Están de cumpleaños Hasta el 18 de septiembre Aprovecha estas ofertas especiales Exclusivo Socios Más Club 4x3 En leche es larga vida entera y descremada Yerba Taragüí por kilo A 2.799 pesos Y no te podés perder 12 cuotas sin interés En aires acondicionados Chango Más Sabemos de ofertas Promoción válida para consumo familiar Del 12 al 18 de septiembre de 2024 Vos está votar stock Lo que ocurra primero Desayunate esta noticia La mejor dupla colegiales Ahora desde las 8 am Hasta la medianoche Lindo arrancar el día ahí La mejor dupla Santos Dumont Entre Córdoba y Álvarez Tomás ¿Sabías que con Skip Puedes ahorrar hasta un 70% De energía en cada lavado? Porque incluso lavando En agua fría Su fórmula con bioenzimas Te brinda máxima limpieza Y cuidado Solo Skip Mantiene tu ropa como nueva Por mucho más tiempo Porcentaje determinado Considerando ahorro de energía Con lavado a agua fría Contra agua caliente Con forma información De manual oficial De las principales marcas de lavarropas Green Deco Todo en materiales y revestimientos Para renovar sin obra Fácil y rápido Con Green Deco Renovas sin obra tu hogar Me encantó Esa canción que escuchaste Y se te quedó pegada Hoy vuelve a casa con vos No dejes que pase lo mismo Con los virus y bacterias El nuevo CIF Aerosol Desinfectante Elimina el 99,9% De virus y bacterias Con su tecnología Bioactive Y fragancia 100% biodegradable CIF La marca número uno En limpieza Ahora también desinfecta Los que aman el mate Aman Amanda Los que aman el mate Aman Amanda Quilmes presenta El sonido de un ritual Esto es lo que somos Quilmes Con Argentina Siempre Sumarse a Cabify Cabify para Empresas Es un viaje de vida Porque aprovechás beneficios Como ahorrar más plata Y también más tiempo En llegar a la oficina Gestionar cada viaje Desde cualquier lugar Teniendo todo el control Desde tu celular o computadora Además cada recorrido Es de calidad Al igual que sustentable Porque compensamos El carbono De todos los trayectos Un camino que hoy Eligen más de 5000 empresas Te lo dijimos Contratar Cabify para Empresas Es un viaje de vida Ingresá en CabifyParaEmpresas.com Y sumate a la movilidad inteligente Cabify La ciudad es tuya UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Siete y un minuto De la mañana Está saliendo el sol Tenemos una semana Yendo hacia la primavera Primaveral Con una máxima hoy Dice Jopo Que va a llegar Hasta los 23 grados De acá en más Los sonidos de la realidad Son los audios de la mañana Javier Milei Y ayer se presentó En el Congreso Nacional En un hecho muy inusual Porque esto suele ocurrir Los primeros de marzo Cuando se inauguran Las sesiones ordinarias Del Congreso Con el bastón La banda presidencial Fue a presentar El presupuesto Para el año que viene Un domingo a la noche Frente a un Congreso Bastante raliado Estaban los libertarios Sus aliados del PRO Pero los opositores Decidieron enviar Solamente delegaciones pequeñas Porque habitualmente Eran los integrantes De la Comisión de Presupuestos Y Hacienda Ante quienes Habitualmente es el Ministro de Economía Quien presenta el presupuesto Y se presta preguntas Y respuestas Respecto de cuáles son Las prioridades Para los gastos Del año siguiente En este caso No existió esa instancia Sino un discurso De unos 45 minutos En cadena nacional De Javier Milei Diciendo lo siguiente Hoy estamos aquí Para presentar Un proyecto De presupuesto nacional Que va a cambiar Para siempre La historia De nuestro país De manera que podamos Volver a ser La Argentina grande Que alguna vez fuimos Después de años Donde la clase política Vivió poniendo cepos A las libertades individuales Hoy venimos aquí A ponerle un cepo Al Estado Este proyecto De presupuesto Que estamos presentando Hoy aquí Tiene una metodología Que blinda El equilibrio fiscal Sin importar Cual sea El escenario económico Eso decía Milei Que va a ser el criterio Existen algunos Países en Europa Y en Asia Que tienen la idea De fijar un tope de gasto En función de que Mantener siempre El superávit Claro que Argentina Tiene que conseguir Un superávit primario Que le permita Sin pedir nuevo endeudamiento Suponiendo que no hubiese Nuevo financiamiento Cubrir los vencimientos De la deuda Del año que viene ¿Qué decía Milei Ayer en el Congreso? El político sabe Perfectamente Que cuando aumenta El gasto público Le está poniendo La plata En un bolsillo A la gente Para sacarle el doble Por el otro bolsillo Por eso vetamos El proyecto De aumento Del gasto público Que sancionó Este Congreso Y por eso vetaremos Todos los proyectos Que atenten Contra el equilibrio fiscal Y hacemos esto Porque no vamos A hacer cómplices De estafar Al pueblo argentino Para adoptar Una medida populista El único contexto En el que aceptaremos Discutir el aumento De un gasto Es cuando el pedido Venga con una expresa Explicación De qué partida Hay que reducir Para cubrirlo Si no es así Será vetado Bueno Esto pareciera ser El anuncio Después del veto Que impuso A la nueva ley De movilidad jubilatoria Que va a vetar también La ley Que salió El Congreso Nacional Para garantizar El financiamiento De las universidades Lo que pasa es que Hay que ver Porque el radicalismo Perdió cinco De sus integrantes En la última votación Cuando quería insistir El Congreso Recordemos que Cuando el Ejecutivo Beta El Congreso Necesita tener Dos tercios Para insistir Estaba muy cerquita De obtenerlos En la ley De movilidad jubilatoria Hasta que Mi ley Logró Que cinco diputados Radicales Se desprendieran De su bloque Con el tema El financiamiento Universitario No sé si está Tan claro Que el Congreso No podría insistir ¿No? Bueno A ver Esos diputados Los que votaron A favor del veto Van a ir A cenar Esta semana La Quinta de Olivos Los invita Con un asado Los héroes Los 87 héroes Que son los que votaron A favor del Digamos Para bloquear La insistencia Del Congreso Lo que dijo Mi ley nuevamente Es que los que están Del lado enfrente Son ratas miserables Honorables miembros Del Congreso De la Nación La presente Hora Política Nacional Les ofrece Dos opciones Una es hacer Exactamente Lo contrario A lo que venimos Haciendo hace Más de 100 años Para despegar Y volver a hacer A la Argentina Grande nuevamente Otra Es seguir haciendo Lo mismo de siempre Dejando todo Como está Y mantener Este sistema Putrefacto Que empobrece A todos Los argentinos Día a día Esos son Los dos caminos Sepan ustedes Miembros De este Honorable Congreso Que la decisión De qué lado De la historia Quieren quedar Es suya Luego será La ciudadanía Quien lo coloque En la avenida De los justos O en la esquina De las ratas miserables Que apostaron Contra el país Y contra su gente Pues este tipo De construcción De mi ley ¿Es de este lado Que es el lado Correcto de la historia O del lado De las ratas miserables Enfrente No hay nada Que habilite Una discusión O la búsqueda De consensos Bajo las máximas Que baja mi ley Lo que pasa Que un presupuesto Vos podés decir Bueno el gasto Y yo te puedo decir Bueno Muchos planteaban De hecho Martín Tetás Era uno que decía Bueno discutamos El régimen especial El régimen especial De Tierra del Fuego Cuánto significa eso En términos fiscales Y en todo caso De ahí podés garantizar La educación O seguir adelante Con la ley De financiamiento Con la ley De movilidad Pasa que Mi ley dice Este es el presupuesto Estas son las partidas Esta es la forma De gasto Cualquier cambio Significa déficit Ergo debe ser Vetado Tuvo un cruce Con Germán Martínez El presidente Del bloque De Unión por la Patria Había una pequeña Delegación De diputados De Unión por la Patria En el recinto Y Germán Martínez A los gritos Le dijo Le reprochó Que leyera el discurso Diciéndole eso Ya lo escuchamos Un montón de veces Estamos proponiendo Una regla fiscal Inquebrantable Para este presupuesto Y para todos Los presupuestos Que vengan de acá En adelante Los invito A volver Por un minuto A despejar La X conmigo Para entender De qué se trata Ustedes pueden Abstenerse Porque Nos suman Con dificultad Mirá que yo Lea o no Vos seguís sumando Con dificultad Martínez Igual pueden tomar Nota Porque ahora Empiezo Ahora empiezo Vamos Bueno Eso le dice A Martínez Diciéndole Martínez Le dice Que porque está Leyendo el discurso Le dice Vos sumas Con dificultad Bueno Y en el viernes En un intercambio Que venían teniendo Ya desde la semana pasada Cristina Fernández De Kirchner Habló sobre Javier Milley Y su proyecto Su política económica Pero lo Hubo un hecho Le reconoció Que Milley Había logrado Algo que Massa No logró En realidad Lo usó también Para pegarle A Sergio Massa Cristina Fernández De Kirchner Se refirió A la decisión Del Fondo Monetario De desplazar De las discusiones Con la Argentina Al economista Valdés Un chileno Que está a cargo Del hemisferio occidental Dentro de la estructura Del fondo Es como La máxima autoridad Referida a los casos De América Latina Y no hay ningún caso Más importante En el fondo Que la Argentina Y se había quejado Milley De que el tipo Es un socialdemócrata Comunista Que boicotea A la Argentina Y pidió Que lo sacaran Y de hecho El fondo Dijo Bueno Ok No vas a hablar Más con Valdés Del caso argentino Según Cristina Kirchner Es algo que Sergio Massa No logró Escúchenla Su ministro De economía Dice públicamente Que no pueden Devaluar Esto impactaría En los precios ¿Cómo? ¿No era que La inflación Era como dice Milton Friedman Un fenómeno Exclusivamente monetario Mire presidente Lárguelo a Friedman Largue la escuela Austríaca Case el manual Argentino Y por favor Y por favor Y por favor Y por favor Siéntese A administrar El país Le reconozco Una cosa Una de acá Y una arena Les voy a dar Ha conseguido Que lo saquen A este señor Valdés Que parece ser Que no era Muy amigo De la Argentina Yo reconozco También las cosas Que se logran Me hubiera gustado Por ahí Que ese empeño Lo hubieran tenido Otros Punto Déjenlo ahí No voy a avanzar Más sobre el tema Bien Mientras tanto También se refirió Cristina Fernández De Kirchner A El otro día Les mostramos Unos audios De Jonathan Biale Y de Eduardo Feynman Planteando Fastidiosamente Que el Ministerio De Seguridad Les había dado Unos videos Que supuestamente Atribuían El hecho De haber tirado Gas A una mamá Con su nenita De 11 años A unos manifestantes Cuando en realidad Según se pudo ver Después en los videos Que realmente Mostraban Lo que ahí había pasado Había sido un policía Que en una avanzada Además Se ensaña Tirándole gas A esta nena Cristina Fernández De Kirchner Se refirió A la reacción De estos dos periodistas Frente a este hecho Ayer tuvimos que ver Dos cosas Una nena Una nena Gaseada Y un gobierno Mintiendo Pero mintiendo Descaradamente Los diálogos Que se dieron Entre los periodistas Que había En el día anterior Receptado La fake news De que había sido Alguien De los derechos humanos En la que había Agredido a la nena Es de antología A mí particularmente Conociendo a la protagonista Como ya lo dije En el juicio No me extraña Absolutamente Nada De ella Siempre operaron así Pero ahora Ya es cada vez Más explícito Bueno Cristina Fernández Quina tiene Un enojo particular Con Patricia Burrich Dice Conociendo a la protagonista Se refiere a la ministra De seguridad A quien Cristina Fernández Kirchner Le atribuye Algún tipo de rol En haber incitado A los que atentaron En contra de su vida Por eso ella dice Lo que me referí En el juicio Es el juicio En el que están siendo Juzgados los responsables Del atentado Contra Cristina Kirchner Después se refirió También a algo Que a mí Yo he mencionado Y a mí me llama Mucho la atención Que son las permanentes Metáforas De tipo sexual Con mucha virulencia Que suele utilizar El presidente Javier Milei Ver a un presidente Recurrir Todo el tiempo A Le vamos a dejar Como mandriles Compren vaselina Niños envaselinados Un gesto Que no se sabe Si es de onanismo O fálico Que hizo Ese Viernes en Mendoza Y vivimos en un país Donde hay un niño Que ha desaparecido Hace 90 días Y se presume Que se lo han llevado Para tráfico sexual Y tenemos un Diputado Que lo acaban De sacar De la legislatura Por Abuso infantil Material De abuso infantil Las palabras De un presidente No pueden contener Violencia Violencia simbólica O explícita La palabra De un presidente Tiene que ser Sanadora Bueno Si no fuera Cristina Fernández de Kirchner Uno Digamos La primera parte Que encanto Ella La verdad Que es No utilizaba Precisamente La palabra Para ser sanadora Cuando ejerce Es cierto Que no usaba Metáforas De tipo sexual Entonces Es una característica De mi ley Lo que pasa Que si tenía Su palabra presidencial La usaba Para la confrontación Digamos No era tan sanadora En su estilo De gobernar Cristina Fernández de Kirchner Pero bueno Pasan cosas muy raras Así como era raro Ver a algunos periodistas Quejarse Reapareció Viviana Canosa En un programa En Radio Rivadavia El sábado Salió a decir Que en realidad Ella perdió Sus trabajos Culpa de mi ley Que ella de buena fe Le había presentado Un libro En la Feria del Libro A Javier Milei Y que después Descubrió Que era todo un plagio Y que tanto De la nación más Como de América Supongo que fue Porque cuando La habían echado Porque ella Se distanció En un momento De Javier Milei Después tuvo elogios Habló de Reinaldo Siete Cases Y de Tenenbaum Una cosa loquísima La vuelta De Viviana Canosa Que fue por supuesto Muy troleada Como le ocurre A cualquier persona Que critique A Javier Milei Aparece en las redes sociales Siendo muy señalada Bueno En ese contexto Contó ella Que había sido Explícitamente desplazada De su trabajo En la nación más A pedido De Javier Milei Solo conté la verdad No iba a ser cómplice De este engaño Al pueblo argentino Ya en la época De campaña Me había dicho Me había contado El gerente De la nación más Que Le había pedido Milei Que si él era presidente No quería verme más En la pantalla De ese canal Me aseguraron Que eso no iba a pasar Pero pasó Bueno yo Me fui de vacaciones Con trabajo Y 10 días antes De arrancar el programa Me avisan Que no vuelvo a la tele El presi lo hizo Al mes de asumir Me sacó Mis dos trabajos Bueno Esto El otro trabajo Perdón Era la radio El observador Que es de Luis Majul Es uno de los accionistas Y el A quien se refiere Como el gerente De la nación más Es Juan Cruz Ávila Que son los dos Que según Viviana Canosa Ha pedido El presidente Le quitaron Su trabajo Bueno Mientras tanto Hoy se declaró Esencial El servicio Aero comercial Después del paro El viernes pasado De aerolíneas Con lo cual El gobierno Va a exigir El cumplimiento De al menos El 75% De los vuelos De acá más Mientras Sigue abierto Porque el gobierno Ofrece paritaria cero Tanto a los pilotos Como a los aeronavegantes Está en duda Como decíamos Que va a pasar Con la ley de veto O no Si mi ley Va a vetar o no La ley Universitaria Que garantiza El presupuesto Emiliano Giacobitti Dijo que En caso de que esto ocurra Va a haber una nueva Marcha federal Me parece que ahí El gobierno Está dudando Respecto de qué hacer Hablaba el fin de semana Una nota en Clarín De Nicolás Viñaschi De una interna feroz Entre Santiago Caputo Y Petovelo Petovelo tiene Bajo su ministerio Lo que es Las políticas universitarias Porque subsumió También educación Y según Bueno Según Nicolás Viñaschi Hay una pelea muy grande Porque Caputo La acusa A Petovelo De que es un conflicto Que se le fue de las manos También tiene El de aeronavegantes Porque ella también Subsumió el ministerio De trabajo Con lo cual La secretaría de trabajo También estaba bajo El ministerio De Petovelo 7 y 15 de la mañana I had no choice